muy buenas chicas muy buenas chicos y hipertención todos os voy a dejar en la fuente la descripción un espectacular trailer del unreal engine 4 que se ha presentado en la gdc ya sabéis la convención a feria que se está realizando para desarrolladores en un real engine 4 es uno de los motores más prometedores de los últimos meses se está presentando oficialmente durante la games develop developers conference en san francisco los desarrolladores podrán tener acceso a este motor por un precio de 19 dólares al mes y pagando un 5% de royalties sobre las ventas de sus juegos recordemos que es un motor gráfico y todo esto de pagar una cuota para poder utilizar es de tener acceso a este motor gráfico y los royalties pues es una norma pero muchas veces los usuarios también por lo desconocíamos por bueno las desarrolladoras tienen que pagar un precio de 19 dólares al mes y además un 5% de royalties sobre las ventas de sus juegos realmente impresionante eso son datos que muchas veces la gente de pie lo desconocen así que aquí quedan plasmados pero dicho esto disfrutar del vídeo porque no tiene pérdidas o cinco minutos y vale la pena cada uno de esos segundos así que ya sabéis uno de los motores más impresionantes en la fuente la descripción luego venís aquí y comentar importante sobre todo dejar vuestro el like y favoritos nos vemos en la siguiente y gracias por estar ahí chao